Tenías mi cariño y tú lo despreciaste No te dolió dejarme, se te invadí lo mismo Sabiendo que te amaba, más bien no te marchaste Estamos con Fernando Loaiza, cantante, compositor de música popular, de música tropical, de baladas Para los especiales de YouTube OZ Producciones Con mucho gusto, le saludo a Otoniel Zapata, ¿qué tal? Fernando, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, aquí gozando de este clima que nos da la naturaleza Muy bien, ¿ya cuánto tiempo es la música? Pues prácticamente desde los cinco años Cinco años, ¿cómo se inició? Pues dando presentaciones con mi hermano que en paz descanse Y con una prima donde formamos un dúo que llamaba el dúo Fuer Melpi Tuvimos muchas presentaciones en varias partes del norte del valle ¿Y de quién fue la idea original? De este servidor Ajá, bueno, y bueno, ¿qué es del dúo o de sus hermanos? ¿Qué pasó con ellos? Pues como te dije anteriormente, mi hermano está descansando allá con Diosito Pues la prima, pues ella se casó, formó un hogar y tú sabes que ya el hogar ya tiene otros quehaceres Y ya las cuestiones no van a funcionar igual Qué bien, y bueno, ¿ha logrado entonces hacer varias composiciones? ¿De qué géneros musicales? Baladas, tropical, popular y picanticos Ah, bueno, perfecto, ¿ya ha logrado entonces llevar su música a algunas emisoras? ¿Qué le han dicho? No, por ahora no, apenas estoy dando mis frutos sobre estos temas, haciéndolos conocer Ya el picantico lo bailaron mucho en diciembre algunas personas E incluso lo pidieron por YouTube Qué bueno, usted inició cantando también música de Sandro, ¿no? Exactamente, y todavía lo hago, ¿no? Hay gente que me pide música de Sandro y con mucho gusto le sirvo ¿Lo recuerda pues con mucho cariño al cantante, autor argentino? Exactamente, lo recuerdo con gusto porque me da mucha satisfacción recordar los temas, recordar su voz Qué bueno, ¿y ha logrado entonces llegar con su música a qué departamentos de Colombia o a qué ciudades del departamento del Valle? A La Unión, Zarzal, La Victoria, Versalles, Tuluá E incluso tuve una presentación en Estrellas del Pasico Me conocieron acá en el norte del Valle, en Popayán, en Huila ¿Se espera entonces de que su música también trascienda a fronteras y usar las redes sociales para que lo conozcan? Exactamente, ese es uno de mis sueños Ok, ¿qué artistas le han, ha tenido oportunidad de hablar con ellos para que lo incentiven a seguir en el canto? Pues mira que más que todo la gente en común es la que me ha incentivado Pronto, anteriormente cuando teníamos presentaciones nosotros Abríamos el telón con Raúl Santi, con Gali Galeano Hace ya mucho tiempo, cuando teníamos por lo menos 17 años Qué bien, ¿cuántas composiciones ya tiene entonces usted en su haber? Le cuento que no, no, tengo tantas que ni me acuerdo Bueno, hay que salir a ir mostrando su música por diferentes partes de Colombia Exacto, sí, ese es mi pensamiento si Dios quiere Usted tiene una pequeña discapacidad que no lo ha limitado precisamente para su canto, ¿no? Exactamente, sí ¿De qué se trata? ¿Qué le ocurrió? Es una indicación mal aplicada, cuando tenía la edad de 5 años Sí Y entonces me cogieron los tendones ¿Le afectó? Los tendones y por ende se me encogió la pierna Pues en esa época, pues no se corrió con tanta suerte de llevarme de un terapeuta Porque, fisioterapeuta, perdón, porque no habían aquí en el pueblo, ¿no? Las cosas eran muy limitadas Claro Hasta la próxima y su mensaje para los que están iniciando en este mundo musical No, que hay que luchar, que soy un vivo ejemplo de mí mismo Y para mucha gente, que a pesar de los altibajos que hay en la vida hay que luchar para todo Bueno, muchas gracias y hasta pronto y muchos éxitos Muchas gracias a usted, Otoniel, y que Dios lo ayude Amén Hoy quisiera hablar contigo De padre a hijo Gracias le doy a la vida Pues te tengo Conmigo Te recuerdo aquella vez En que yo te vi nacer Tus pasitos yo contaba Tus manos acariciaba Mi muchacho se creció Y es ahora que te pido Que no cojas mal camino Que lleve a la perdición Quiero que cuentes conmigo Como padre, como amigo Y si te encuentras caído Mi mano te ofrezco yo Y que Dios sea tu abrigo Y que siempre esté contigo Y que vayas donde vayas No olvides que aquí estoy yo No olvides que aquí estoy yo